Hola, bienvenidos a Chef Fitness. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar este delicioso panqué de plátano red velvet. Los ingredientes que ocuparemos para nuestro panqué son 300 gramos de plátano. Estos plátanos son grandes y cada uno pesa 100 gramos. Si sus plátanos son más pequeños la cantidad puede variar, entonces les recomiendo que los pesen con una báscula. Si los plátanos están maduros no hay problema, así nos sirven perfecto. También ocuparemos 2 huevos, 85 gramos de mantequilla sin sal derretida, 60 gramos de yogur griego sin azúcar, 220 gramos de harina de avena, 20 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, 18 gramos de endulzante sin calorías, yo ocupo uno a base de stevia. Ocuparemos un cuarto de taza de agua tibia, esto nos ayudará a que la cocoa no reseque demasiado nuestro pan y quede suave y húmedo. 30 gramos de chispas de chocolate, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear y colorante en gel rojo. El procedimiento es el siguiente, en un tazón vamos a colocar nuestros 3 plátanos, como les comentaba no importa que estén muy maduros ya que así nos servirá mejor. Una vez que tenemos nuestros plátanos con ayuda de un tenedor comenzaremos a aplastarlos para formar un puré. Este paso podríamos hacerlo en la licuadora, pero a mi me gusta que el panqué de plátano tenga trocitos de plátano en la mezcla. Entonces con ayuda del tenedor lo vamos formando sin que quede todo tan perfecto. Una vez que tenemos nuestro puré de plátano listo, agregaremos los 2 huevos y la esencia de vainilla y mezclaremos. Ahora agregaremos también la mantequilla derretida, recuerden que debe ser sin sal, así evitamos que nuestras preparaciones queden saladas y agregaremos también el yogur griego sin azúcar. Seguiremos mezclando todo esto muy bien con el tenedor hasta que se integre y ahora comenzaremos a agregar nuestros ingredientes secos. También podemos ir prendiendo nuestro horno para que se vaya precalentando a 180 grados. Agregaremos también el agua que les había comentado, esto nos ayudará a que la cocoa no reseque nuestro panqué y siga manteniendo su humedad. Ahora del colorante que tengo solo agregaré la mitad, ya que como son en gel pintan muy fuerte. Iré mezclando y voy viendo si le falta más color para ir agregando más colorante, pero con la cantidad que agregué me gustó como quedó. Con ayuda de una espátula comenzaré a mezclar todos mis ingredientes. Una vez que hemos mezclado muy bien, agregaremos las chispas de chocolate y dejaré unas para agregarlas al final. En este momento también podríamos probar un poco de la preparación para saber si está lo suficientemente dulce. Con las cantidades de endulzante que yo agregué queda bien, pero si ocupan uno diferente la cantidad puede variar, entonces por eso les recomiendo que lo prueben. Ahora agregaré toda la masa a un molde que ya tenía con papel encerado, este molde mide 22 x 12 centímetros. Con la misma espátula iremos extendiendo muy bien la masa para que cubra todo nuestro molde. Una vez que acomodamos muy bien la masa, agregaremos las chispas que habíamos reservado. Las chispas también las podrían sustituir por algún fruto seco como nueces. Ahora colocaré mi molde sobre una charola y lo llevaré a hornear. Este panqué lo vamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Una vez pasado este tiempo nuestro panqué estará listo y para comprobarlo podemos introducir un palillo. Y si este sale limpio quiere decir que está listo. Aquí mi palillo sale un poco rojo debido al colorante, pero eso no significa que está crudo. Lo dejaremos enfriar sobre una rejilla antes de desmoldarlo. Y una vez que hayan pasado unos 10 minutos podemos desmoldarlo para que se enfríe por completo. Bajamos con mucho cuidado el papel para que se despegue de nuestro panqué y así pueda terminar de enfriarse muy bien. Una vez que enfrió por completo ahora sí podemos cortarlo. Recuerden que debemos cortarlo con un cuchillo sierra para evitar que se desmorone. De este panqué me salen aproximadamente unas 10 porciones. Aquí les dejo la tablita con la información nutricional. Para acompañar a este panqué decidí hacer un chocolate caliente red velvet. Aquí arribita les dejo el enlace a la receta. Espero que les guste y no olviden darle like y suscribirse. Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.